Con más personalidad, con más energía con el balón, sabíamos que era una tarea muy difícil, casi imposible, pero resultamos un rival tres veces superior a nosotros, pero creo que esa es la forma, esa es la manera de pararse en las ganchas que tiene que tener el equipo de aquí para adelante, y sin duda estos dos partidos los únicos que ganamos son los 100 puntos de equipo. ¿Y qué es una enseñanza precisamente de partidos? Este y el otro, son chicos de 20 años, tiran 4 o 5 partidos en el pueblo, muchos, pero con esa personalidad que tenemos en San Fernando, y con esa capacidad que tuvieron hoy día con balón, yo creo que podemos meternos entre los cuatro mejores que le he hecho. ¿A qué aspiran en el campeonato tercera? A llegar a la liguilla, y en la liguilla pasa cualquier cosa, tenemos fe que partido a partido tiene que ir mejorando, y nos está faltando un partido para tener esa seguridad y para hacer lo que hicimos hoy día. ¿Por qué siempre les espera a los jugadores y que también se quieren mostrar un equipo de competencia? Sí, la motivación siempre va a ser con un equipo más chico, con un equipo más débil en este caso, y es tener que mostrar su jerarquía, que nosotros todos quisiéramos en el resultado bien parado, con un equipo de patrón, con un equipo de personalidad, con la actitud, y eso es muy curioso ser el diario de nuestros días. ¿Cuándo fue el trámite del campeonato tercera en un momento? ¿Puedo ver que tenía la clase de la mano y la fracción? Sí, sí, claro, pero ya el hecho de estar con 10, se nos complicó mucho el asunto, pero a pesar de eso el equipo se dio jugando con personalidad, hasta cuando estuvimos 12 en la cancha yo pensé que en algún minuto podíamos marcar la diferencia. ¿El resultado lo deja de forma? El resultado no, arriba. ¿Puedo pensarle, por ejemplo, de haber estado jugando con 10 jugadores, haber hecho una buena pelea antes o 15? El resultado no, te insisto, pero sí la madurez y la jerarquía que mostró el equipo con balón hoy día, con personalidad, nos paramos al frente del equipo superior, y ahora el equipo que va cuarto en primera edición, un técnico que tiene mucha experiencia, por lo tanto creo que esto es uno de los grupos que aprendemos en el mes. Gracias. 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 Gracias.